La música viene del cielo, la canción viene del hombre, la alegría nace del suelo y mariachi tiene por nombre La música viene del cielo, la canción viene del cielo Ahora resulta que te vas, mi corazón te causa daño Mas nunca pude imaginar, que tu me fueras a dejar, tristeza y llano La música viene del cielo, la canción viene del cielo Vete, que tu camino encuentre suerte Y que alguien más llegue a quererte, como lo hice un día por ti Vete Hoy te prometo no quererte, ni te preocupes si la muerte Sea un alivio a mi sufrir Sea un alivio a mi sufrir Ahora resulta que te vas, que ya lo nuestro ha terminado, que ya jamás te he de mirar Que ya jamás regresarás a mi lado